En miles de trabajadores de la compañía Luz y Fuerza del Centro, integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, marcharon hoy para pedir que les restituyan sus puestos de trabajo. Mañana miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisará el recurso de revisión promovido por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Esta tarde de martes, integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas realizaron una marcha desde la Plaza de la Constitución hacia la Residencia Oficial de Los Pinos. Fueron por todo el paseo de la reforma. Una comitiva estuvo encabezada por Martín Esparza, el dirigente nacional del Sindicato Mexicano de Electricistas. La comitiva fue recibida por el director de atención a movimientos sociales de la Presidencia de la República, Ricardo Martín. Acordaron convocar a mesas de diálogo para dar seguimiento y discutir una solución al conflicto de la desaparecida Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas acampan esta noche en la Plaza del Zócalo, en el Zócalo. Ahí van a esperar la resolución de la Suprema Corte de Justicia sobre la reinserción de 16 mil trabajadores en el aparato económico. Los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, el ESME, marcharon esta tarde del Zócalo Capitalino a la Residencia Oficial de Los Pinos. La manifestación generó problemas viales en la zona centro de la capital, principalmente en reforma. Los electricistas solicitaron se deseche el recurso de revisión y se deje en firme la sentencia del tribunal que le restituye sus derechos como trabajadores. Esta noche acampan frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde mañana se discutirá el caso. La segunda sala de la Suprema Corte revisará mañana el amparo que le otorgó un tribunal federal al Sindicato de Electricistas. Este recurso considera que la Comisión Federal de Electricidad debería actuar como patrón sustituto ante las demandas de reinstalación. Esta tarde, integrantes del ESME marcharon del Zócalo a los Pinos. Exigieron respeto a sus derechos laborales. Bloquearon un paseo de la reforma y provocaron un desastre de tránsito en la zona. Esta marcha ocurre ya antes de que los ministros de la Corte revisen mañana el fallo de un tribunal para que la CFE sea reconocida como patrón sustituto y recontrate a 16 mil extrabajadores de luz y fuerza que no fueron liquidados. Los manifestantes regresaron esta noche al Zócalo donde acamparán. Mañana tienen previsto manifestarse frente a la Corte.